Y seguimos con los grandes artistas hispanos que están aquí en la ciudad de Miami durante toda esta semana y el fin de semana. Este artista que nos acompaña en estos momentos es autodidacta, combina la pintura, la escultura, la fotografía y bueno, el llamado performance art o la interpretación para crear un arte vanguardista que le ha llevado a París, Berlín, la China y ahora aquí a Miami. Aunque todavía no se habla mucho de nuevos movimientos de arte en el siglo XXI, algunos conocedores del tema pues están mencionando que el mundo digital es lo que está influyendo enormemente el rumbo de las expresiones plásticas. Javier Martín, pues quizá encarne exactamente lo que un artista del siglo XXI represente. Bienvenido. Hola, muy buenas. Qué bueno tenerte aquí nuevamente. Sí, nuevamente. Nuevamente, nos vimos el año pasado también. Exactamente, por las mismas fechas y un placer como siempre estar en tu programa. Cuéntame qué traes a Art Basel y qué estás haciendo y qué has hecho durante todo este año. Bueno, la verdad que la obra la ha evolucionado mucho. Aquí exactamente traigo una obra que llevo siete años trabajando que es Blindness. Es una combinación de digital, como bien has dicho, con pintura. Pero he estado en China, he estado moviendo bastante mi obra desde escultura hasta pintura. Pero aquí en Miami traigo lo que es esa colección, Blindness. Y Javier, ¿piensas tú que hoy en día un artista tiene que trabajar precisamente así, fusionar diferentes técnicas y filosofías creativas? Pienso que el arte va evolucionando y estamos en un momento de la vida que tenemos tanta información y tantas cosas que tenemos que mezclarlas. Tenemos que lanzar el mensaje con las cosas que vamos teniendo alrededor. Entonces yo el mensaje lo quiero plasmar y con cada elemento me voy llevando de una manera y vas conectando con diferentes técnicas. ¿Cómo es que se conquista esa expresión de la tercera dimensión? Cuando hablamos de pintura estamos hablando de dos dimensiones y lo que tú propones es medio futurista. Bueno, cuando tienes una idea y la quieres plasmar llega un momento en que la quería ver pero en real y lanzar ese mensaje a la sociedad pero que lo pudiera ver de todas las partes. Entonces me metí un poco en la escultura y empecé a crear personas que iban saliendo un poco de la galería, iban entrando pero siempre con un mensaje social hacia las personas que puedan reflexionar cuando ven la obra. Cuando hablamos Javier de mensaje social, no sé si estás hablando de España, el momento tan difícil económico que está atravesando, el momento de los indignados que se están tomando las plazas. ¿O estás hablando de quizá una propuesta social más global? Hombre, tengo obras que van más dirigidas a unos mensajes y otras que van en global. Por ejemplo, hay una que he hecho más para España que es una persona que está pidiendo en la calle con un espejo en la cara y la puse en la calle y nos fuimos lejos y empezamos a disparar fotos. Y vimos cómo la gente iba dándose cuenta de que podía reflejarse en cómo podía acabar la cosa si seguimos por el camino que estamos yendo políticamente. Entonces a veces voy dirigido a un tema y otras veces es un mensaje más global. ¿Qué representa para un artista llegar a una feria tan enorme y diría yo también abrumadora, como lo es Art Basel, que es una feria enorme pero con tantos satélites que no vas a alcanzar a verlo todo aunque quieras? Es como el Disneylandia de las artes. Sí. Yo prácticamente para mí Miami ya no es solo Art Basel, es todo esta semana. Es como un evento global de arte y para mí es uno de los puntos del mundo donde más se concentra en esa semana la cultura del arte, no solo en una feria sino en todas las exposiciones satélites que hay. ¿Cómo se llega a ese colector, a la persona, al coleccionista, a la persona que está buscando una obra única, una obra trascendental? Pienso que visualmente tiene que gustar, pero es muy importante el mensaje porque es al final lo que queda con el tiempo. La obra va pasando en diferentes etapas, pero el mensaje siempre está ahí. Aunque evolucionemos otro tipo de pintura, nunca olvidamos los mensajes que nos querían lanzar esos artistas antes. Y siempre ha sido igual, un buen coleccionista busca una pieza que le transmita ese mensaje siempre. Ahora, recién acabamos de poner un reportaje sobre una exhibición precisamente en tu país sobre Pompeya. ¿Qué crees que necesita un pintor sacar del pasado, de la antigüedad, de sus antecesores, de otros artistas grandes, maestros, para poder evolucionar? O sea, ¿en quién te inspiras para mirarse hacia adelante? El pasado es muy importante porque es como el fundamento de todo lo que el artista va haciendo. Siempre yo lo utilizo como una inspiración, pero intento mirar lo que está ocurriendo ahora y cómo esos artistas en el pasado estaban explicando lo que ocurría en su tiempo. Entonces yo intento ponerme en mi tiempo e intentar expresar con mi pintura lo que está ocurriendo en mi tiempo. Entonces al final es como el mismo mensaje, pero cada uno en nuestra época tenemos que defenderlo de una manera. Ahora, si te doy a tres españoles, a ver si me pudieras decir qué te inspiran ellos. Velázquez, Goya, Picasso. Ok. Me inspiran en global un poco de revolución, porque estaban en ciertos momentos que necesitaban con la pintura revolucionar cosas. Como hizo Goya y como hizo Picasso con la pintura. Guernica, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces esa pintura es la que, aunque ahora se utilicen otras técnicas, siempre va a tener ese peso del mensaje. Y es lo que yo busco en mi obra, que aunque pasen 50 años, el mensaje, aunque esté evolucionando la pintura, sea siempre el que yo quería dar. ¿Ya pintaste tu Guernica o todavía lo estás buscando? Pienso que estoy como buscando ese gran mensaje. He dado muchos que la sociedad poco a poco va aceptando y va comprendiendo, pero nunca puedes parar de evolucionar. De hecho, Picasso siempre estuvo evolucionando. Y yo pienso que el artista siempre muere evolucionando. Lo del mendigo con el espejo en la cara me parece absolutamente genial. Javier, qué gusto tenerte en Noticias. Muchas gracias y un placer. Con mucho gusto.